En este Mobile World Congress de Barcelona 2013 estamos introduciendo desde Nokia el smartphone más competitivo en precio y especificaciones. Estamos hablando de Lumia 520. Es un smartphone con una gran pantalla de 4 pulgadas y que tiene una peculiaridad, como estamos diciendo, el más competitivo en precio y especificaciones. ¿Por qué? Porque son 139 euros, sin IVA. Fijaros, con este precio estamos teniendo un Nokia Lumia, pantalla de 4 pulgadas, super sensitive touch, con lo cual lo puedo utilizar con los guantes o incluso para las chicas con las uñas. Además tiene una cámara de 5 megapíxeles con autoenfoque, con lo cual la calidad de las fotos va a ser muy buena y graba en alta definición, con lo cual fantástico. Y muy importante, fijaros el diseño. Es un diseño Nokia Lumia precioso, minimalista y además las carcasas son intercambiables, con lo cual podré instalarme, podré colocar una carcasa en rojo, en blanco, en azul, en amarillo o en negro, por supuesto. Y claro, si estamos hablando de un Nokia Lumia con Windows Phone 8, ¿qué ocurre con la potencia interna? Estamos hablando de un doble núcleo a un gigahercio, con 8 gigas de memoria interna, de memoria masiva. Si aún así no es suficiente, podemos instalar una tarjeta microSD de hasta 64 gigas y, por supuesto, como estamos hablando de Windows Phone 8, todos los servicios que tiene Microsoft con esta plataforma. Office integrado, para poder editar ficheros PowerPoint, Excel y Word. Xbox, tanto la música como la parte de juegos. Y, como decíamos, todos los servicios en la nube de Microsoft, como SkyDrive, que ofrece gratis 7 gigas en la nube para hacer backups, para hacer copias de seguridad de las fotos, de las imágenes o de los vídeos directamente en Internet. Y, por supuesto, todos los servicios exclusivos de Nokia. No podía faltar en un terminal Nokia Lumia. Toda la parte de navegación con Nokia Mapas, Nokia Conducir, Nokia Transporte Público, que ahora se llaman Gear, Gear Maps, Gear Transit y Gear Drive. Y también la parte de música, que ofrecemos de forma gratuita, streaming de música, con más de 14 millones de canciones, gracias a Nokia Música con Mix Radio. Con lo cual, realmente estamos hablando de un producto que es espectacular en prestaciones, que ofrece la máxima experiencia de un Windows Phone 8 en gama baja y a un precio súper competitivo, como es 139 euros.